Si tu crees que su S es gratis, equivocado estas, ella ya no quiere andar en taxis, no le importa tu swag, ella tiene ilusiones, quiere un hombre que la amante de vacaciones, no le hables de amor, solo quiere un iphone, siempre en todas partes no se sabe lo que esta buscando No mata, no mata, no mata, no mata, si tu crees que su S es gratis, equivocado estas, ella ya no quiere andar en taxis, no le importa tu swag, ella no es estable, se vende al mejor postor, siempre con chicos de moda, los cambia como sujetador, ya no quiere a nadie, solo cuida su imagen, que la vean en bugas y los pobres al margen, no te enamores de ella, el amor no es su meta, si tu crees en Romeo, pues búscate otra Julieta, jugar con los sentimientos es su hobby favorito, tu corazón en sus manos lo destroza por capricho Materialista, promiscua y muy lista, solo con futbolistas, cerebres y artistas, ella mira al mundo desde otro punto de vista, no está pa' perder el tiempo con chavales que la sigan Si tu crees que su S es gratis, equivocado estas, ella ya no quiere andar en taxis, no le importa tu swag, ella tiene ilusiones, quiere un hombre que la mande de vacaciones, no le hables de amor, solo quiere un iphone, siempre en todas partes no se sabe lo que esta buscando No mata, no mata, no mata, no mata, no mata Tiene una casa en las viviendas sociales, sus amigas son ministras y delegadas regionales Está con este, no se sabe, está casada o soltera, no se sabe, no tiene hijos, tampoco piensa tenerlos, pero si un día los tiene habrá dinero para mantenernos Si tu crees que su S es gratis, equivocado estas, ella ya no quiere andar en taxis, no le importa tu swag, ella tiene ilusiones, quiere un hombre que la mande de vacaciones, no le hables de amor, solo quiere un iphone, siempre en todas partes no se sabe lo que esta buscando No mata, no mata, no mata, no mata, ella tiene ilusiones, quiere un hombre que la mande de vacaciones, no le hables de amor, solo quiere un iphone, siempre en todas partes no se sabe lo que esta buscando No mata, 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 no mata